Bueno, mi nombre sí es Emma Gil y soy orgullosamente, es el máster de la compañía y ya en el segmento anterior nos adelantaron que en Atomy los mejores productos del mundo los produce Atomy y que son sin químicos y hechos de la naturaleza y que nuestra compañía es totalmente ecológica en todas sus líneas y eso es para proteger el medio ambiente y para proteger nuestro planeta. Eso ya es un plus que nuestra compañía haga eso por todos nosotros y hoy quiero presentar el producto estrella de Atomy que es nuestro producto que fue creado en el Instituto de Tecnología Atómica de Corea para salvar vidas, para salvar a los científicos de este instituto que estaban expuestos a cantidades de radiaciones. Entonces, emojín es un suplemento natural, viene en esta caja con 10 cajitas y cada cajita tiene 6 sobrecitos. Aquí en cada cajita encontramos 6 sobrecitos. Este es un suplemento natural hecho de hierbas mezcladas. Está patentado en más de 7 países y Corea, Japón, Europa, Estados Unidos y en muchos otros más. Este emojín crea sangre nueva y llega a donde? A la médula ósea. Aumenta la producción de citoquinas, hace que nuestro corazón funcione excelentemente, despierta las células y las funciones del sistema inmunológico, fortalece el ejército de defensa. El ejército son las células madres más importantes del cuerpo, de nuestro cuerpo, de todos, del tuyo, Cami, del tuyo, Alfonso, del tuyo, Daniel, de todos nosotros. Y nos defiende y destruye todos los virus y bacterias. Previenen el cáncer. Las personas con cáncer a menudo tienen un sistema inmunitario. ¿Conocemos a alguien que tenga cáncer? Esas personas están con el sistema inmunitario debilitado. ¿Por qué? Por el tratamiento contra el cáncer y por la quimioterapia, la radioterapia. ¿Y qué afecta? Pues la médula ósea. La médula ósea. ¿Y qué hace este producto? Llega derecho a la médula ósea. Entonces, ¿qué hace? Nos fortalece. La persona que consuma gemógin, que espero que todos aquí lo consumamos, yo lo he consumido y estoy feliz. Esto es lo que me tiene aquí con ustedes. No va a sufrir de demencia semil, ni tampoco va a sufrir de Alzheimer. Y tampoco va a sufrir de infartos. Porque el gemógin protege el corazón. Y lo mejor es que el gemógin regenera todos los órganos. A mí me regeneró el páncreas. A mí me regeneró el páncreas. Y muchos de mis órganos que estaban afectados por esta misma enfermedad. Ya la situación mía era muy difícil. Entonces, me regeneró el pulmón. Me regeneró los riñones. Me regeneró el páncreas. Y esto hace que yo tenga una mejor vida. En solo dos semanas se nivelaron los niveles de azúcar en mi organismo. Y este producto me regeneró, me ayudó. Así es de que todos ustedes tienen que consumirlo. ¿Por qué? Porque ustedes que están recibiendo esta información, yo los animo a que lo prueben. Porque a mí me salvó la vida. Este producto salva vidas. Y Atomi tiene el producto que salva vidas. Entonces, aprovechémonos de este producto para llevar este mensaje al mundo entero. Porque todos nosotros tenemos alrededor muchísimas personas con muchas enfermedades. Con enfermedades terminales. Y esto sube las defensas al 100. Asimismo, comienza a hacer todo lo que tienen que hacer para que funcionen todos los órganos. Así es de que para que gocen de una excelente salud. No esperen a que el médico les dé una mala noticia y que ya sea demasiado tarde. Con esto nosotros podemos tener una calidad de vida y nunca vamos a tener una enfermedad terminal. Que tengamos una calidad de vida y que ayudemos a nuestros familiares. Yo estuve a punto de perder la vista de quedar ciega. También estuve a punto de perder un pie. Y muchas cosas más. El riñón. Hubiese podido llegar a perder también el riñón. Y ustedes saben lo que es un trasplante de riñón. Un trasplante de pulmón. Y todas esas cosas que nos pueden afectar. Pues con este maravilloso producto vamos a evitar que nos pase todas esas situaciones. Y aquí tenemos la salud. Atomi nos la ofrece. Es uno de los productos más vendidos en el mundo entero. Y nosotros no tuvimos fronteras para poderlo traer. Inmediatamente que supimos que este producto iba a quitarme la diabetes. Que me iba a sanar. Que me iba a ayudar. No pensamos dos veces. Ni pensamos en que el dinero se fuera a perder. Ni que tocaba enviar. No. Conseguimos el casillero. Lo pedimos. Llegó. Nos lo tomamos. Y en solo dos semanas yo vi el resultado. Así de que los animo a que ustedes también tengan resultado. En muchas de las personas que sé que están enfermas. Y que les pueden ustedes ayudar con este producto maravilloso. Y muchas gracias. The Korea Atomic Energy Research Institute Conducted an eight-year government-sponsored research And discovered a unique combination Exclusively for immunity Atomi Hemohem ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!